Soy yo, Rosita Fresita. Mis amigas y yo hemos decidido salir a recorrer el mundo. Viajaremos a todo tipo de emocionantes lugares, como París, Río, Nueva York y muchos más. Queremos ver los peinados más a la moda de cada ciudad. Pero no es nada fácil. Cada vez que bajamos del avión, el tiempo cambia y nos arruina el pelo. Únetenos en unas emocionantes vacaciones de peluquería. Y crearemos estilos que impresionarán al mundo entero. Este es mi álbum de recortes. Llenémoslo para recordar cada momento de estas maravillosas vacaciones. Muy bien, ¿por dónde empezamos? Pulsa la postal para dar comienzo a nuestra increíble aventura de peluquería. ¡Hola mundo! ¡Allá vamos! ¡Vamos! ¿Acaso eso es un muñeco de nieve? ¡No! ¡Es una chica que necesita un peinado nuevo! Desliza lentamente tu dedo por cada mechón de cabello para que vuelva a estar fabuloso. Elige la herramienta que prefieras en el costado de la pantalla. ¡Ya se ve mejor! ¡Cuando termines, pulsa en el regalo para ver la recompensa que has ganado! ¡Felicitaciones! ¡Me encanta lo que estás haciendo con el álbum de recortes! ¡Comienza la aventura! ¡Tienes que terminar el peinado que empezaste antes de comenzar con uno nuevo! ¡Presiento que inventaremos un nuevo peinado! ¡Frabuesita ha capturado las tendencias de la moda de esta ciudad! ¡Vamos a ver si podemos hacer el mismo peinado! Elige una botella y colócala en uno de los tres huecos de la máquina de estilo. ¡Cuando quieras empezar, pulsa el botón verde! ¿Estás preparada para la gran revelación? ¡Qué bonito! Gracias a tu fantástico trabajo, tengo una nueva parte de mi recuerdo favorito. ¡Todo es a bordo! Tienes que terminar el peinado que empezaste antes de comenzar con uno nuevo. ¿Listos o no? ¡Es hora de liberar a tu artista interior! ¡Encontrarás la ducha! Lava el pelo para deshacer el trabajo y empezar de cero. ¡El secador! El secador acelera el proceso de secado. Y además, es muy divertido de usar. ¡El cepillo! Pasa el cepillo por cada mechón de pelo para que quede suave. ¡Las extensiones! Tira de un mechón con la herramienta de extensiones para alargarlo todo lo que quieras. ¡El creador de moños! Pulsa un mechón con este cepillo para conseguir mechones dorados tan brillantes como el sol. ¡El cepillo de frutas! ¡Este es mi favorito! Pon frutas en tu pelo mientras lo peinas. ¡El rizador! ¡El rizador! Mueve el dedo arriba y abajo con esta herramienta para crear trenzas al instante. Cuando termines, pulsa en el regalo para ver la recompensa que has ganado. Cuando termines, pulsa en el regalo para ver la recompensa que has ganado. ¡Hola, mundo! ¡Allá vamos! ¿Listos o no? ¡Elige la herramienta que prefieras en el costado de la pantalla! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Mucho mejor! ¡Un símbolo de mi gratitud! ¡Me encanta lo que estás haciendo con el álbum de recortes! ¡Este adorno te pertenece! Puedes ponerlo donde quieras, girarlo o cambiarle el tamaño con tus dedos. ¡Comienza la aventura! ¡Presiento que inventaremos un nuevo peinado! Nueva York es como un centro de fusión de modas. Encontrar la combinación adecuada de peinado va a ser muy difícil. ¡Tres urras por ti! ¿Estás preparada para la gran revelación? ¡Perfecto! ¡Precioso! ¡Estupendo! ¡Veamos si la pieza encaja en la página! ¡Recuerda ese día! ¡Hola, mundo! ¡Allá vamos! ¡Presiento que inventaremos un nuevo peinado! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Las extensiones! ¡Las tijeras! Pulsa cualquier mechón de pelo con las tijeras para cortarlo a la longitud deseada. ¡El cepillo de flores! Pasa el cepillo por cada mechón de pelo para que quede suave. ¡El cepillo de frutas! Cuando termines, pulsa en el regalo para ver la recompensa que has ganado. Cuando termines, pulsa en el regalo para ver la recompensa que has ganado. Cuando termines, pulsa en el regalo para ver la recompensa que has ganado. ¡Maravilloso! ¡No cabe duda de que ti mereces un premio! ¡Comienza la aventura! Presiento que inventaremos un nuevo peinado. Elige la herramienta que prefieras en el costado de la pantalla. Si hubiera unas olimpiadas de peluquería, te entregaría la medalla de oro. ¡Bien hecho! Cuando termines, pulsa en el regalo para ver la recompensa que has ganado. ¡Un símbolo de mi gratitud! ¡Me encanta lo que estás haciendo con el álbum de recortes! ¡Felices fiestas a todos! ¡Comienza la aventura! Presiento que inventaremos un nuevo peinado. Nueva York es como un centro de fusión de modas. Encontrar la combinación adecuada de peinado va a ser muy difícil. ¡Ya se ve mejor! ¿Estás preparada para la gran revelación? ¡Perfecto! ¡Precioso! ¡Estupendo! ¡Veamos si la pieza encaja en la página. ¡Recuerda ese día! ¡Mira las páginas de nuestro álbum de recortes para explorar todos los destinos! ¡Comienza la aventura! ¡Presiento que inventaremos un nuevo peinado! Nueva York no es un lugar para seguir las tendencias. Vamos a tomar las riendas con un nuevo estilo. ¡El cepillo de sol! ¡La espuma de peinado! ¡Así se hace! ¡La espuma de peinado! ¡La espuma de peinado! Cuando termines, pulsa en el regalo para ver la recompensa que has ganado. Cuando termines, pulsa en el regalo para ver la recompensa que has ganado. ¡Cuando termines, pulsa en el regalo para ver la recompensa que has ganado! ¡Cuando termines, pulsa en el regalo para ver la recompensa que has ganado! ¡Cuando termines, pulsa en el regalo para ver la recompensa que has ganado! ¡Si el cabello pudiera hablar, estaría cantando tus alabanzas! ¡Hola mundo! ¡Hola mundo! ¡Allá vamos! ¡Presiento que inventaremos un nuevo peinado! ¡Presiento que inventaremos un nuevo peinado! ¡Presiento que inventaremos un nuevo peinado! ¡Ya se ve mejor! ¡Ya se ve mejor! ¡Ahora está mucho mejor! ¡Un símbolo de mi gratitud! ¡Un recuerdo perfecto de unas vacaciones perfectas! ¡Vamos! ¡La nieve de Nueva York hace que todo se vea más bonito! ¡Excepto mi pelo! ¿Qué deberíamos hacer? ¿Arreglamos los que son un auténtico desastre? ¿O mejoramos los bonitos y los hacemos que luzcan perfectos? ¿Listos o no? ¡Frambuesita ha capturado las tendencias de la moda de esta ciudad! ¡Vamos a ver si podemos hacer el mismo peinado! ¡Si hubiera unas olimpiadas de peluquería, te entregaría la medalla de oro! ¿Estás preparada para la gran revelación? ¡Qué bonito! ¡Estupendo! ¡Veamos si la pieza encaja en la página! ¡Bien hecho! ¡Comienza la aventura! ¿Listos o no? ¡Tu trabajo es tan bueno como uno de mis pasteles de fresa! ¡Las tijeras de esculpir! ¡Corta los mechones con las tijeras de esculpir para un peinado más natural! ¡Tu trabajo es tan bueno como uno de mis pasteles de fresa! ¡El cepillo de flores! ¡Cuando termines, pulsa en el regalo para ver la recompensa que has ganado! ¡Si el cabello pudiera braz, estaría cantando tus alabanzas! ¡Hola mundo! ¡Allá vamos! ¡Presiento que inventaremos un nuevo peinado! ¡Elige la herramienta que prefieras en el costado de la pantalla! ¡Muy bien! ¡Mucho mejor! ¡Un símbolo de mi gratitud! ¡Me encanta lo que estás haciendo con el álbum de recortes! ¡Que pases unas fiestas preciosas! ¡Comienza la aventura! ¡Puedes intentar imitar el estilo de frambuesita o inventar tu propio estilo e imponer una nueva moda! ¡Presiento que inventaremos un nuevo peinado! ¡Frambuesita ha capturado las tendencias de la moda de esta ciudad! ¡Vamos a ver si podemos hacer el mismo peinado! ¡Lo estás haciendo genial! ¿Estás preparada para la gran revelación? ¡Perfecto! ¡Precioso! ¡Estupendo! ¡Veamos si la pieza encaja en la página! ¡Es mi recuerdo favorito de esta ciudad! ¡Todos a bordo! Ahora que ya dominas los peinados de esta ciudad, deja brillar a tu artista interior y crea tus propios estilos. ¡Presiento que inventaremos un nuevo peinado! ¡Así se hace! ¡Las tijeras! ¡Tres urras por ti! 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 ¡Pasa el cepillo por cada mechón de pelo para que quede suave! ¡Tres urras por ti! ¡Cuando termines, pulsa en el regalo para ver la recompensa que has ganado! ¡Tres urras por ti! Cuando termines, pulsa en el regalo para ver la recompensa que has ganado. Cuando termines, pulsa en el regalo para ver la recompensa que has ganado. ¡Tienes talento! ¡Mira las páginas de nuestro álbum de recortes para explorar todos los destinos!